Esperante, no dudes que yo lucharé junto a ti Lucharé junto a ti Lucharé junto a ti Lucharé junto a ti Lucharé, lucharé, lucharé junto a ti Lucharé junto a ti Lucharé junto a ti Lucharé junto a ti Tuvimos todo para llegar hasta aquí No importa quién esté adelante No dudes que yo lucharé junto a ti